El coronavirus sigue estando en boca de todos y es que la epidemia ya ha acabado con la vida de más de 300 personas. Siempre las novedades nos asustan mucho, ¿verdad? Infecciones por microorganismos en general, por bacterias y por virus, estamos sufriendo continuamente. Habría que sacar cuentas de cuánta gente muere por gripe cada año y a nadie le asusta el tema de la gripe y debería probablemente. Por ello mucha gente está previniendo el posible contagio y tomando algunas precauciones. Hay que tener un poco de miedo a la hora de que, como ha sido el año nuevo chino, de que cuando vuelva toda la gente de China puedan tener a lo mejor infección y vengan y que lo puedan transmitir. Y sí que es verdad que se están preparando, que se están... Bueno, pues mira, dame una mascarilla para mí, para mi madre, para mi hijo y sí que se llevan un poquito. Pero no solo los españoles, muchas personas de nacionalidad china que viven o están en nuestro país están comprando previsiones, aunque no son para ellos. Viene mucho público de China, sabes, que vienen y se llevan muchas máscaras para mandarlas allí, a China. Allí nada, desabastecimiento total. Aquí la verdad que en Alicante hay bastante desabastecimiento, pero pues al final por diferentes almacenes vamos gestionando para tener un poquito, para ya no quedarnos a cero. La demanda de mascarillas ha aumentado, pero el precio de estas también. Yo que sé, al mes vender 10, a que estamos vendiendo en dos semanas 1.000, 2.000. Los laboratorios han subido el precio y nos repercuta a nosotros también. Estamos hablando de que antes estaban en torno a los 3, 4 euros y ahora puedes encontrar por 5, 6 y 7. Como afirmaba Francisco Gica, la preocupación global sobre el virus es completamente normal, pero considera que hay esperanza. Afortunadamente hoy en día los métodos de diagnóstico y los métodos para controlar este tipo de epidemias no tienen nada que ver con los de hace unos años. Y afortunadamente toda la investigación en el campo de la microbiología va a permitir, sin lugar a dudas, por lo menos controlar que no vaya mucho más allá. Y aunque es similar a otras infecciones de otros años... No sabemos realmente de dónde ha venido esta infección por este virus tan raro. Nos queda mucho, ¿verdad? Que de momento aparezca. Además en una ciudad donde hay un laboratorio de investigación con virus patógenos. Paciencia, espera y control mientras se ponen todos los medios oportunos para que esto no llegue a más y frenarlo lo antes posible.